Aquí tenemos, bueno, nuestro invitado es súper especial, como Briley dijo, pero tenemos a Kimberly y no la de los Power Rangers. Bienvenida a casa, Power Rangers Rosada Kimberly. ¿Qué es lo que es? Tranquila, diablo, tú te burlas de que Power Rangers Rosada. Rosada Kimberly. Pero ve acá, Kimberly, ¿qué ha pasado en tu vida en los últimos ocho meses? Que te vemos tan clean y tan con lo de todo. ¿Qué es lo que es? ¿A qué tú le llamas lo de todo a ver? Bueno, la cadena Magor, la sonrisa, todo ha crecido, el cuerpo espectacular, si es de verdad, pues yo quedé en traer un imán y no he podido traerlo. Sí, en verdad, han habido muchos cambios, en verdad, real. ¿De qué tipo de cambio más o menos? Oh, yo me operé, el diseño sonrisa ya es viejo, porque ya yo tengo tiempo con él. Sí. Ahora me estoy arreglando lo de abajo, para darme el diseño sonrisa también, y así sucesivamente. ¿Y qué te ha motivado a hacerte esta clase de arreglito? ¿Cómo te digo? Ándelo de ella. ¿Cómo así, Gemma? Tú sabes que están cayendo cosas. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué están cayendo cosas? ¿Cuál es cosa? Que no es pariguaya la niña, la niña. ¿A qué te refieres? Identifícate. Se están poniendo las armaduras, la vaina. ¡Para! Tú sabes que es lo que es. Pero espérate, espérate. Kimberly, tú tienes tiempo en las redes sociales. Te ha ido viral muchísimas veces por muchísimas situaciones que no sé si se puedan mencionar. Porque son vainas onter, ¿me entiendes? Pero ya que te vemos totalmente renovada. Habla sin miedo, tiene miedo, ¿eh? No, no, espérate. ¿Qué viene de ti ahora? Ahora mismo, ¿en cuanto a qué? Un ejemplo, tú vas a hacer música, te vas a meter modelaje, vas a abrir un olifán picante. Tú como persona. No, ya el olifán, tú sabes que ya yo no, ya yo solté eso, eso no vuelve para atrás otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No te buscaste como se debía? No, no, por el dinero. Es que al final del día me di cuenta que está bien, uno se busca un par de pesos heavy, en verdad, sentado en tu casa, sin hacer nada. Pero como que al final no vale la pena. ¿La reputación? Vale más la reputación. Sí, al final sí. Sí, pero no fue de que tanto de que por esos videos, sino que ya cuando, o sea, como ya yo tengo una relación estable y todo eso, tú sabes que no lo mismo. ¿Tienes pareja? Claro. ¿Qué tiempo tienes con tu pareja actual? El tiempo no lo determina nada, olvídate de eso. Es que el tiempo no determina si yo estoy enamorado o no. Pero nadie está cuestionando tu amor hacia él, estamos diciendo, o sea, estamos preguntando qué tiempo tienes. ¿Qué tiempo? No sabes más o menos. Como cinco meses por ahí. Tienen cinco meses. ¿Y qué ha cambiado en ti dentro de esa relación? ¿Sabes? ¿Qué te ha cambiado como persona? Todo. Todo, porque ya yo tengo que medirme hasta lo que yo hablo. Hasta lo que va a decir. Exactamente. Ok. Tu entorno, tus amistades. También, cambié todo. ¿Todo? Todo. Por tu pareja. Yo no he sido con nadie antes, en verdad, y que con mujeres ni nada de eso. Ahora sí es verdad que no he sido con Nicoló Tigre ya. ¿Tú te has cotizado así por el alto manejo que tiene tu hermana ahora mismo? Que para el que no sabe. No, eso no tiene que ver. Eso, el cambio ha sido ya por mi pareja, no por lo de mi hermana. Porque es que mi hermana siempre ha sido viral y todo eso, siempre tiene fama. Y yo tenía otro tipo de manejo, ¿tú entiendes? Sí, un paréntesis para que la gente, para los que no sepan y vayan a sintonizar esta entrevista. Kimberly es la hermana mayor, tú eres mayor, de Yailin la más viral. Escúchelo bien, Yailin la más viral. Tu amiga. De la que tú no quieres saber. No, 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 no. Déjame, Kimberly, yo te voy a decir la verdad que tú eres un hipócrita. Pero yo lo estoy dejando a ver cómo él se maneja contigo. Ya, me reparo. No, espérate. Cuando nosotros hacemos los comentarios, que hablamos de Yailin, cualquier tema, porque tú sabes que esto es una plataforma, este le da a Yailin como que tú sabes. Sin compasión. Te digo, ¿por qué? Porque lo hacen muchas colombianas. No, no, no. Y le dan like y lo apoyan. Entonces, tú de verdad, de verdad, de Rae Sting, Karol G. Ya, 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 legal. Ok. ¿Quiere tu G a la Yailin y irte por la Karol G? Y ahora tú estás con una hipocresía. Pero es su hermana, ella está hablando con Kimberly y no con Yailin. Sí, pero está con una hipocresía. Si tuviera Yailin que estaba al frente, le dijeras todo lo mismo y le agrega. Si tuviera con una hipocresía. Oye lo que hay, Quinta. Ay, que tu hermana. Un manillo. Dile cómo tú hablas, hermano, cuando ella no está. Habla ahora. ¿Cómo está tu relación con Yailin? Lo, o sea, igual nada ha cambiado. ¿Se ha puesto más arrogante que antes contigo? Arrogante. ¿Por qué antes ustedes chipeaban? Pero no era por, ¿cómo te digo? Nosotras chipeábamos por cosas que ella hacía ahí. Ella sabía que no estaban bien y yo le decía cómo era la vaina. Entonces ella a veces se quillaba. Porque, ¿qué te digo? A veces uno, yo soy semana mayor, ¿te entiendes? Cuando yo veo algo mal, yo solo digo una vez, fulana, mírame, esto y esto y así y ya. ¿Entiendes? Y a veces hay personas que no les gusta que le digan la verdad. ¿Y ustedes hacen coro ahora mismo? ¿O están en el mixta? Normal. Nosotras siempre lo damos por llamada y todo eso. Pero son hermanas, loco. Son hermanas. Y no hacen coro. Son hermanas. Verá que aquí, Merli, tú nunca tuviste que eso vale el pelo a ella. A la de la oreja, muchacha. Y creo que... Reiniciarla. No es así. ¿Qué es lo que? Claro. No, ni tanto así. Es que ella, como te digo, es como yo te estaba diciendo anteriormente. Sí. A veces, a los hermanos menores no les gusta que a los hermanos mayores le llamen la atención. O le digan, mire, fulana, esto está mal. ¿Tú entiendes? Y a veces, como te digo, en ese tiempo ya, te estoy hablando como de dos años atrás, un año y pico. Ella no tenía la mentalidad que tenía ahora. ¿Tú entiendes lo que te digo? ¿Qué ha cambiado ella? Ahora yo siento que ella piensa más en su futuro. Ella antes vivía mucho el momento. Yo se lo digo a Braille, a Braille. Y yo mayormente siempre le decía eso. No piensa en el momento, porque es que tú piensa en el momento y mañana después. Abrúchate el cinturón bien fuerte. Repárate. Yo no tengo que abrocharme nada. Ok. Kimberly, ¿tú te has visto beneficiada económicamente por Jaili lo más viral? ¿Luego se metió con Anuel? ¿Cómo te explico? Sé honesta. Yo siempre he sido honesta. Bueno, pues ahora más. Siempre. Es que no, es que yo no, como te digo, cuando yo hablo mentiras se me ve la cara. No tengo ese dónde. ¿Tú te has beneficiado? Más con un par de prendas, un par de vainitas. No, porque esa cadena no tiene que ver con mi hermana. Toma. ¿Pero te has visto beneficiada de ella? La cirugía tampoco. Claro, ella siempre me ha ayudado en lo que ella puede. A mi hija. O sea, tú me entiendes. Es lo normal. Porque es que si yo me veo en un momento que yo puedo darle un detalle a ella o ayudarle en lo que yo pueda, yo lo voy a hacer también. ¿Desmiente o aclara? ¿Cómo es? ¿Desmiente o qué? Sí, que di la real. Dila real. ¿Desmiente? ¿Es cierto que fue Jailín que te pagó los truquitos? ¿Cómo así? Así como te lo pregunté. ¿Que lo desmienta? O sea, que diga si es real. Yo sé, yo sé, yo sé, pero que es, no entiendo, eso no tiene que ver con... Si fue ella que pagó. Al final del día, ¿quién va a usar la operación? Sea con el dinero de quien sea. Un ejemplo. Es decir, ella la pagó. Eso es lo que está diciendo aquí. Te estoy diciendo que ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que es tan interesante? No, porque la gente está comentando eso y quiere saber, no nosotros. No, porque la hermana se puso bacana, le compró una cadena, le pagó una lipo. La idea fue ella. La idea fue ella, porque en Belén Blas iba a ser por mí y yo no me había operado. Realmente, yo no estaba en eso. ¿Tú tienes el mismo propósito que ella? ¿En qué sentido? ¿Para dar un magnate musical a ese nivel, de ese calibre? Eso no, no, ¿y por qué? Yo, ella no lo tenía, ella no lo estaba planeando y tampoco lo estaba esperando y eso llegó. Yo no ando de que en búsqueda de nadie. ¿Por qué si yo tengo a mi esposo? Y DJ Sammy, DJ Sammy estaba con ella reciente, meses antes. Y DJ Sammy está bueno. Y ya ustedes deberían como desotar DJ Sammy, porque ese tipo está demasiado acabado en Belén Blas. Ay, perdón, escúchame. Real, no es lo mismo hablar de Arnuel que DJ Sammy, tiene razón. Porque es que DJ Arnuel tiene con qué alimentarse bien. Si tú estuvieras soltera, Kimberly, soltera, algún artista que te llama la atención para tú tener una relación así, pública, abiertamente, una persona famosa, una artista aboricua o americano, que esté soltero también. Bien, ¿qué vamos a decir? Tipo, aunque esté comprometido ahora por... Ellos ninguno tan soltero, sí, por eso. ¿Eh? Ellos ninguno tan soltero. La mayoría de esos tígeres que tan buenos tienen sus mujeres. Maluma, por ejemplo, te contacta Maluma. No, Maluma tiene cara como de flojo. ¿De flojo, Maluma? No, de que Maluma. ¿Dónde está? Eso es como muy bonitillo, ¿no? Me gustan los tígeres que sean así y que tan lindos y tan hermosos que se vivan en el lepejo, ¿no? ¿Un J. Corté, te gustaría? Más o menos, así que se vea malo. Sí, porque si J. Corté reto. No, vaya así. Y es un Maitahuel. No, Maitahuel todavía se ve como muy tiernecito. Maitahuel le dicen la caoba por allá, en Puerto Rico. La mazol caprieta. No, no sé, por la... El que siempre menciona aquí como es... El Dova. El Dova Montana. Se le gusta, es malo. Yo lo he mencionado varias veces, que le encanta Dova. Sí. Claro. Ok, Kimberly. Dentro de tu familia, por ejemplo, ¿qué ha cambiado luego de que Yailín ha coronado con Anuel? ¿Qué ha cambiado? Sí. ¿En qué sentido? Porque la música sigue siendo la misma, pero en el sentido económico, ¿qué ha cambiado? Bueno, ¿qué te digo? Mi mamá vive en una torre. ¿En una torre? Ya tú sabes. Mi mamá vive ahí en Pantini. Un aplauso. Un aplauso. Date, la hipócrita. Espérate, espérate. ¡Eh! Hipócrita. Su mamá vive en una torre. Pero estoy hablando con Kimberly, no con Yailín. Dale, no, dale, hipócrita. Ok, tu madre vive en una torre. ¿Tú vives con ella? No, yo vivo con mi esposo en mi casa. Ok. ¿Qué más ha cambiado? Todo, en verdad, porque dime, el estilo de vida de mi mamá ha cambiado bastante, porque ya Ale ya vivía en ese lugar, ¿te entiendes? Ya ella ha tenido que, ¿cómo te digo? Alinearse. Alinearse. Alinearse un poco más, ¿te entiendes? Manearse un poco mejor. No, manejo no. Ella se alineó, porque el manejo ya siempre lo ha tenido. Estamos hablando de lo físico, de lo, tú entiendes, de otra cosa. También si se sufre todo, que tú me vas a ir. No, ella no. ¿No es de ahí? No creo que se vaya a operar, no sé. Ok. Si mañana, por ejemplo, te das para la música full, te pusiste para la música, ¿tú te ves proyectada mejor que tu hermana o con un élite similar? Yo nunca, ¿cómo te digo? Nunca he pensado de que meterme en la música para sobrepasar a ella o igualarme a ella. Nada de eso. La vez que pensé de que meterme en la música, nunca pensé en nada de eso. Siempre pensé normal en, dale para allá, como sea. A ver qué sale. ¿Tú entiendes? Claro. No di que, ah, no, que yo soy hermana de Yailin y yo tengo que ser mejor que ella, ¿por qué? Tú sabes, ahorita estábamos debatiendo un tema de que nominaron a Yailin a los premios de juventud. Escúchame para Rangel Rosada. Este, de una vez salto, que Yailin no merece esa posición, no merece estar ahí en ese premio de juventud. Tú, ¿qué tú opinas acerca de eso? ¿Merece estar ahí o no? La nomina por el tema que ella tiene con Anuel. ¿Usted entiende? Que eso es premio juventud. Para allá, tú sabes, esa gente dura. Yo sé, yo lo vi ahorita eso. Este niño dice, no, ella no, no da los números, no tiene con qué está ahí esto. ¿Qué tú opinas de eso? Disculpame, yo no dije eso. Yo dije que la canción no merece estar ahí, porque aparte de que salió hace poco, hay canciones mucho mejores que esa, con mejores números, más grandes, y no están ahí. Y yo dije, responsablemente, que hay muchos premios que cogen pilas de cuartos para meter altitas y para poner la canción. Es que la nominación no fue por la canción, fue por el, ¿cómo se dice? Por el apogeo que ellos tienen en las redes sociales. No, no, no. Que bien la nominación. Yo ahora lo subí a mi perfil ahorita. Sí. Explícale bien. Dice que la nominación de la pareja que encienden las redes, que están enciendiendo las redes, no es por la canción. Está bien, ¿ellos merecen estar ahí? Claro que sí. Ok. Ya, porque sí. Lo que pasa es que hay varias nominaciones. Hay varias. Ellos están nominados en varias categorías. Ok, y la que yo vi fue la de las redes. Exactamente. Y este dijo que fue el que dieron cuarto para Thay. La de la música. Oye, ¿por qué decirte? Que dieron para Thay, que dieron una moña, que habla con Kimber. No, que te estoy tirando para adelante. Ahora que la hermana está aquí. Es tuyo de Oleten. Eh, sí. Eh. Sí. En tu casa se ha vuelto a poner canciones de Karol G. Ay. ¿Por qué no? ¿Cómo te digo? Yo te voy a decir la realidad. Sí, yo la quiero escuchar, la realidad. Si hay un radio prendido que tú quieres que lo apague. Yo no soy enemiga de ella. Pero en tu casa, tu mamá pone a Karol G. No me vuelvas a... Mi mamá, yo no creo... No, yo no la veo ni que en eso. Mi mamá ni oye música, mi hija. Ella vive en un mundo, en otro mundo. Y tú no, tampoco. Tú no la pones ni tus amigas, ni nada. ¿Y por qué yo tengo que ponerla? Pero tú antes eras fanática de Karol G. Anda, el diablo. Estoy entendiendo algo. Mira, mira. Yo tengo una vecina que me la pone el día entero. Ya yo la oigo ahí. Ya yo la oigo ahí, no, porque ella cree que eso me molesta. Ya la gente es mala. Ella cree que eso me molesta. Yo me paro en el balcón porque yo vivo en un tercer piso, ese mismo, y la bailo junto con ella. Normal. ¿Y si te graban y lo suben a la red, entonces? ¿Qué puedo hacer? Demanda. ¿Es una canción? Claro, como la demanda. A la vecina voy a demandar yo. Claro, por ponerme ese tema. Mira, tú es que bailar obligado. Kimberly, te tengo una pregunta fuerte y te la voy a hacer antes de tu marido y de todo. Juego con todo. Si bien tú sabes que Anuel es un tipo calle. Ajá. Y por ejemplo, él maneja la cosa callejera y la maneja musicalmente y controversia y de todo. Pero si bien Anuel revelado y dice, oye lo que hay a Jailín, a fulano de mi equipo de trabajo le interesa a tu hermana. Y ese pana tiene los mismos planes que tuvo Anuel con Jailín. ¿Qué tú harías? ¿Qué tienen que hacer esos planes? Porque yo no estoy entendiendo. Como Anuel tiene a tu hermana. Solamente visualizo las... Es que tú no estás entendiendo algo, mira. Sí. Oye algo, oye algo, te voy a explicar. Sí. Ya yo tengo mi pareja. Si esa propuesta llega, yo lo que le voy a decir que no. Pero ya yo tengo mi esposo y a él es que yo lo quiero. Pero Jailín hablaba con Anuel, hablando con Sammy. Yo no tengo que ver si el otro tiene cuarto, me puede dar lo que me dé, a mí no me importa. Y si yo no lo quiero a él, no me voy a sentir bien con él. El dinero no compra el amor. Es una realidad. Repite eso. Que el dinero no compra el amor. El dinero no compra el amor. Ni el respeto, ni nada de eso. No. Es decir, no aceptaría la propuesta. No. El dinero te puede comprar el... Pero el amor no. Ven acá, ya se compró el vestido. Ya todo está arreglado porque lo que se pronostica es que va a haber una ceremonia. Vaina, tú sabes, vaina... Élite. ¿Me entiendes? Tú estás ready para ir para... Jailín dijo que quería su vestido blanco y de todo. No, ni modo que me iba a hacer vestido negro para esa boda. O dorado. O dorado. O dorado. No, gente psicóloga. Es alcohólico. Es verdad. La primera boda con un vestido negro. Ay, santo. No, pues es un veloz. Tú estás ready para ir. Yo no puedo dar esos detalles. Es verdad. No me vengas a meter al medio. Ahora, eso sí, de eso sí tú puedes hablar. ¿Qué vas a hacer, tía? Ay, ya. Yo puedo hablar de eso. Es que yo no sé. Claro, porque eso lo sabe todo el mundo. Yo no. A mí nadie me ha confirmado. Yo no he visto pruebas de embarazo. ¿No se ve? La única que no la viste es esto. Ah, bueno. Si tú la viste, botán. ¿No se está viendo rara la lipo de Yailin? Dije, concha, le estás como más barriolita. Tiene una tutumita. No, es que... Mira, te digo la realidad. En verdad. Mi hermano y yo comemos pila. Sí. Pila. Y entonces en la noche nos damos unas alturas de apag y vámonos, mi hermano. ¿Y por qué no echamos una libra, Yailin? Tú estabas el día, el día ese que se fue viral, cuando ella bajó a comer fritura y de todo. Ah, no, ese día no. Es que yo no ando disque grabando. Dale, yo voy a estar a una morena que andan con Yailin. Y me enseñaron a Yela, re dios, pero esa no era la misma morena de Yailin. ¿De quién? Que se parecía a Booker Tee. Ah. Y él parece una princesa. Es real. Espera acá, ¿cuál es la realidad de esa amiga? Esa amiga eterna de Yailin. ¿Cómo se llama? Kika. ¿Ella es amiga de ustedes de hace mucho tiempo? Ella es amiga de mi hermana. Conocida mía. Yailin la ayudó por pila. Yo me llevo bien con ella porque ella es... Ella hacía trenza. De los amigos de mi hermana, ella es como la más real. Ellas son amigas como desde que ellas tenían como 10 años. Ella hacía trenza, ¿verdad? Esa no. Yailin era la que hacía la trenza. Ah. Entonces Kika, la vida la cambiaba. Kika era la que la peinaba a la Kika cuando estaban chiquitas así. Y la peinaba, le ponía cabello, la maquillaba, le hacía de todo. Porque a Yailin siempre le gustaba eso. Incluso yo vi en las redes sociales un par de que decía eso. De que Anuel una vez se molestó con la Kika. Porque a Yailin la estaba llevando mucho a donde yo estaba. Y yo, vay, chau, mami. Llévate a la Kika. ¡Salté ya! ¡Por favor! ¡Salté ya! ¡No quiero placer, mami! ¡Llévate a la Kika! Interrumpes mucho, Kika. Mira, está inventando, está inventando. Oye, yo... ¡Está inventando! Por favor, a Yailin. ¡Llévate ya! Oye, no, espérate, que yo no voy a permitir que tú me vengas a estudiar a Kika así, así. Déjalo, Kika, bacana, yo se la estoy dando. Déjalo solo un rato, Kika. Por favor, chica. No salate en el baño, Kika. Por favor, no tiene papilla. ¿Cómo? ¿Por qué no tiene papilla? No te tiene casa, úsala. ¡Dios mío! Mira, Kika. Por ejemplo, Ustedes ahora mismo, por lo que veo, y en todas las entrevistas que hemos hecho, te vemos más unida con tu hermana. Quizás por la misma razón que ella ha cambiado como su personalidad para bien. ¿Qué consejo tú le darías a ella hoy, en su ámbito musical? O personal. Sacándolo económico a un lado. Yo la veo bien tranquila a ella. Yo creo que ahora mismo ella está nítida. Yo no creo que tenga que jalarle las orejas ahora mismo, ¿no? ¿Qué no? No. Porque es que, ¿qué te digo? Antes, ese coro de la calle, con todas esas mujeres, de discoteca en discoteca, toda esa mierda, ¿tú entiendes? Que Sammy, que químico, ultra mega, todos los tígeres. Ya la otra hora. No, no, amigo. Tú siempre, siempre tienes que dañar la vaina así. ¡Ve! 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 Bueno, ¿por qué yo estoy hablando de XXX? ¡Ve! ¡A qué va eso el tema! ¡Vete ahí! ¿Qué es, qué es lo que hay? ¡Vete ahí! ¡Ve! ¡Vete ahí! Mira que te dije que era un hipócrita. pero hay cosas